Muchos jugamos el clásico Super Mario World, pero ¿no te ha pasado que en la actualidad has visto jugar a alguien un nivel extremadamente difícil con muchas técnicas diferentes a las que normalmente conocíamos? Y tal vez te hayas preguntado, ¿estos niveles de dónde salieron? Pues estos niveles tienen el nombre de Kaisos o Hack Rooms. ¿Quieres saber de dónde vienen, cómo encontrarlos y cómo jugarlos? Quédate a ver el video. Hola, soy Lemus Time, jugador de Kaisos de Super Mario World y a raíz de las preguntas que muchos me han hecho sobre qué son estos niveles, dónde puedo conseguirlos, cómo hago para jugarlos, he decidido realizar este video. Así que si tienes alguna duda después de ver este video o quieres verme jugar estos Kaisos de Super Mario World, puedes buscarme en la plataforma de Twitch donde probablemente esté en directo en este momento. ¿Qué es un Kaiso de Super Mario World? Este es un tipo de Hack Room que se caracteriza por su alta dificultad y complejidad. Estos hacks fueron diseñados para desafiar incluso a los jugadores más expertos de Super Mario World. El término Kaiso proviene del juego japonés Kaiso Mario World, que fue creado por Takemoto en el 2007, el cual se convirtió en un fenómeno en línea inspirando a muchos jugadores a crear sus propios niveles. Este juego es conocido por sus desafiantes, obstáculos y trampas mortales. Los jugadores deben de ser rápidos y precisos en sus movimientos para evitar caer en trampas ocultas y superar los peligrosos altos. Además de la dificultad física, los Kaisos también presentan desafíos mentales y estratégicos. Los jugadores deben pensar en diferentes salidas y utilizar habilidades avanzadas como el Spin Jump y el Shell Jump para superar los niveles. A pesar de su alta dificultad, los Kaisos de Super Mario World han ganado popularidad en la comunidad de speedrunning y entre los jugadores hardcore. También muchos streamers y youtubers han creado contenido centrado en los Kaisos, desde tutoriales hasta gameplays completos. Además, la comunidad de los Kaisos ha desarrollado herramientas y mods especiales para facilitar la creación y reproducción de los hacks. Por ejemplo, el Lunar Magic. Es un editor de niveles personalizado que permite a los creadores de Kaisos modificar los niveles de Super Mario World con mayor facilidad. Si has llegado hasta acá, te invito a que dejes en los comentarios la palabra clave PIZZA e inmediatamente iré a dejarte un corazoncito. ¡Sigamos! En la actualidad, el Kaiso Mario World original se ubica como el Kaiso más descargado de todos los tiempos en Super Mario World Central, con más de 51 mil descargas. Pero… ¿Y qué es Super Mario World Central? Pues esta es la página donde podemos encontrar y descargar infinidad de Kaisos, los cuales se dividen en las siguientes categorías. Kaiso Principiante, Kaiso Intermedio y Kaiso Experto. Estos son al estilo de Kaiso Mario World, que si bien varían de dificultad relativa, están destinados a ser superados por jugadores en situaciones reales. Como también existen Kaisos que están diseñados para estar al límite extremo de la capacidad humana, los cuales solo pueden ser asistidos por herramientas, ya que sin éstas el ser humano no sería capaz de jugarlos. Por si no lo sabías, ya realicé un vídeo donde te enseño a cómo descargar estos Kaisos para poder jugarlos, el cual te lo dejo también en la descripción de este vídeo para que puedas verlo. Y por cierto, antes de continuar no se te olvide dejar una manita arriba y seguirme para no perderte el próximo vídeo. En la actualidad cada vez más personas se van uniendo a esta bonita comunidad, si aún no has jugado ningún Kaiso te invito a que lo hagas y verás que te gustarán mucho. Cuando termines cada Kaiso irás aprendiendo nuevas técnicas y tomando más habilidad. Te recomiendo que busques consejos sobre qué Kaisos jugar para poder iniciar y te invito a que me sigas ya que estaré subiendo gameplays de Kaisos principiantes, los cuales serán una recomendación para que puedas jugarlos. Y como siempre les digo, para jugar un Kaiso se necesitan las tres P's, paciencia, perseverancia y práctica. Yo soy Lemus Time y te veo en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!